Aaaaaaaaaaaaaaah Ya, hoy, hoy es miércoles, bueno, hoy es viernes Hoy es viernes, ya es viernes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hoy es miércoles de maquillel! ¡Gambas, jamón! ¡Miercoles de maquillel! ¡Hoy es viernes de maquillel! ¡Hoy es miércoles de maquillel! ¡Hoy es miércoles de maquillel! Hoy es miércoles, hoy es miércoles, hoy es miércoles, hoy es miércoles de Maculele, Maculele Hoy es miércoles, hoy es miércoles de Maculele Miercoles de Maculele Miercoles de Maculele La cerveza se desparramó por el suelo, así como el tarro del caldito mágico Así como el tarro del caldito mágico, se desparramó por todo el suelito y hubo que recoger todas estas pequeñitas piezas en Maquerele Na beye yu nombre metálico, hijos de puta Na beye yu nombre metálico, hijos de puta Maquedele Miércoles de Maquedele Miércoles de Maquedele Hoy es miércoles de ¿Qué? ¿Qué es miércoles hoy chat? ¡Diga a mi puta madre que es miércoles hoy! Es maquedele Hoy es miércoles de Maquedele Miércoles de Maquedele Líetelo gordo Miércoles de Diga a mi La La Tu 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 mueve 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 mueve